Aja, el western flow, con el hobo, desde hacer a music, sacando puro estilo loco perro Siempre los muevo al ritmo de mi son, de arriba pa' abajo, simón Somos locos, no nos vamos, nos acoplamos, no nos dejamos, le damos duro y a los haters los tumbamos Siempre los muevo al ritmo de mi son, de arriba pa' abajo, simón Somos locos, no nos vamos, nos acoplamos, no nos dejamos, le damos duro y a los haters los tumbamos Muchos quieren estilo, pero el mío no se copia, vine pa' hacer historia, yo salí dentro de la escoria Fueron desvelos pa' adquirir las notas locas que se meten pa' tu mente y las repites con tu boca Y es hora de dejar aquí las cuentas claras, yo soy el que entretiene y tú la perra que ladra Como me cagan los morritos de hoy en día, falsos raperos, trapeos, yo los mato a sangre fría Mi lírica es poesía, con tonos muy melódicos, pura verdad escrita, aquí no existen códigos Es solamente realidad con buen flow, si te preguntas que en rifa ya sabes el western flow Con el hobo rompiendo bases en el estereo, en serio, aquí no nos importa tu criterio Hacer a music de la ciudad del sello, si tú no sabes qué onda ven arriba a ti te enseño Siempre lo muevo al ritmo de mi son, de arriba pa' abajo, Simón Somos locos, no nos vamos, nos acoplamos, no nos dejamos, le damos duro y a los haters los tumbamos Siempre lo muevo al ritmo de mi son, de arriba pa' abajo, Simón Somos locos, no nos vamos, nos acoplamos, no nos dejamos, le damos duro y a los haters los tumbamos Los guachas, los enemigos los aplastamos, como cucarachas, ahí les va este hit Segurito no la cachas, pues strike out, y si quieres la revancha, cáele pa' mi cancha Les apague su veladora, seguro hablarán mal de esta rola Hablan porque solo tienen boca, yo vendo como su ego contra el suelo, chocan Hay crema landrines por fumar mota, y se culean cuando pasa la chota Yo traigo puro ritmo del bueno, esta se mueve la chompa, tu roca y a tu flota De la yesca pa' la yesca, pa' Traemos buena letra que a tus oídos infecta, el pinche juego para que lo entiendas Música real que sale más allá de tus banquetas Siempre lo muevo al ritmo de mi son, de arriba pa' abajo, Simón Somos locos, no nos vamos, nos acoplamos, no nos dejamos, le damos duro y a los haters los tumbamos Tengo el ritmo de mi son, de arriba pa' abajo, Simón Somos locos, no nos vamos, nos acoplamos, no nos dejamos, le damos duro y a los haters los tumbamos Música 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 Música